Música Criolla Hoy es un día especial, aparte que es el Día de la Canción Criolla Sí, por supuesto que sí, estamos celebrando ya que otros distritos se vayan unando cada uno de ellos conformando su CIAN, empezamos poco pero vemos que por lo menos ya Guaura, Gualmai, Santa María, Carquín cuentan con su CIAN y de repente, ¿por qué no? Mañana más adelante, también de repente hacer que los hijos de la sierra también cuenten con su CIAN, el adulto mayor es la base y de ellos tenemos que partir darles una mejor calidad de vida de repente en sus últimos años de vida La actividad tuvo la participación artística de Maribel Baltazar y la reconocida intérprete local Iracema Villanueva quienes con sus voces animaron esta fiesta criolla que logró congregar a los centros integrales de Guaura, Vegueta, Carquín, Gualmai y Huacho Asimismo, durante la actividad se hizo entrega de chalecos para los centros integrales del adulto mayor de Manzanares y La Manchurria quienes desde ahora tendrán un distintivo que los caracterice en futuras actividades Una vez más, los adultos mayores demuestran lo bien organizados que se encuentran y la energía que le imprimen a cada una de sus actividades que les permite seguir desarrollándose como personas y siempre en beneficio de la sociedad